Música Muy buenas a todos Aquí Sayestion comentando en un nuevo video Y como sabéis He cogido La isla, no Bueno, 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 bueno Que puedo coger esto chaval Ala Bueno, con el truco ese Pues Como sabéis, cogí El truco de coches voladores Y cogí Y me vine a ¿Qué me hace tío? Y me vine a A eso, ¿no? A esta isla Bueno, y ahora he cogido esta lancha Aquí quiero recordar, ¿vale? En este puente Aquí Que grabé En uno de estos puentes Grabé algo O sea, hice algo en un video Y bueno Vamos a ver qué podemos hacer ¿No? Bueno, este capítulo Este video Se lo quiero dedicar A Mariby Bilbao, ¿vale? Una de mis actrices favoritas Y que bueno Ha muerto Con 83 años Esto pasa, bueno Con 83 años ha muerto Y bueno, quiero dedicarse a la ira Que descanse en paz El mayor no me ha sido a bote esto No, es un malo Bueno, sí, creo A ver si hay otra isla, ¿no? Estoy Investigando A ver si hay otra isla Por aquí o algo Uli Uli No, hombre Y bueno Una cosa Si veis este video Si lo veis Si lo veis Ya me da igual Si lo veis Dadme ideas para Pues bueno Para el especial 10 suscriptores Porque ya que me ha costado mucho Bueno Todavía Voy por 6 Pero si hay algún suscriptor más Bueno Llego a los 10 Pues quiero que me deis ideas ¿Vale? Dadme ideas Y bueno No sé si A lo mejor queréis que trollea a alguien O yo qué sé Lo que inventéis A mí me da igual ¿Vale? Quiero que sea idea vuestra Rockfort Esto es la isla Madfaka Me vienes a la isla Está un ton Vale Esto creo que Que si voy por aquí Es donde salí Ey 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 Cuidado Bueno A ver si puedo comprar Alguna casa o algo Tío Porque No es esta crudo esto Eh Cuidado Hijo de puta Está crudo esto Guillo Está crudo Porque no No sé qué hacer Tío Como que Newport Ah bueno Pues sí Aquí es donde salí Voy a dejarlo aquí Vale Estupendo Que no arrasa Textura Pedazo de textura Por cierto No hombre Ey Mi coche Se la han llevado Madfaka Te voy a matar Te voy a matar Es que te voy a matar Y por aquí Se entra A A Una mierda Y esto Como es una mierda Pues Vale Es el truco Aunque ya lo tengo Pero bueno Me falta ya el truco Yo que sé Hostia Vaya coche ¿No? Esto no es un manchí Pero esto Tiene toda la pinta Yakuza Otro yakuza Esto es Un Ferrari Vamos a ver ¿Esto qué es tío? Esto tiene toda la pinta De Que alguna Si se celebra Alguna fiesta Es aquí Vale Vamos a investigar un poco La isla No Zulmaneque No hombre Bueno vamos a liarla ya Porque si no os aburré Y no quiero eso Vale Carajo el coche Hijos de puta Oh chía Oh Snoop Dogg Motherfaka Toma Snoop Dogg Snoop Dogg Dogg Y yo que pasa Que no viene en coche O que Motherfaka Eh Ahí hay uno Precisamente Ahí hay uno Si la función de taxi Cómeme la polla Chaval Función de taxi Ni taxi A ver si me puedo subir A algún lado ¿No? Surmaneque Yo voy a donde Ustedes me lleven Y ven Policía ¡Hijo de puta! ¿Vale? Y bueno Ole ¿Cómo esquivo? Y yo esto Me van a crujir Bueno pues lo próximo Que voy a hacer es El próximo vídeo Os adelanto Va a ser Chingarme una puta ¿En serio? ¿Que se puede? ¡Salte coño! Con tu puta madre Cuatro Venga Hasta luego Chiquillo Hijo de puta El coche Está blindado O algo Como vea un coche Que corra Es que Me lo mango O sea Vale Eso es una falsa Mierda Los furgones Que vienen Los furgones Hostia Tos muertos Vale Las estoy liando Vale 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 Tranquilo No me atropelléis Madfakas Un host Un host Vale 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 Un host Necesito un host Vale He muerto Mierda Mierda Puta mierda Joder Bueno Voy al próximo vídeo Hasta luego Tengo un host Tengo un host Tengo un host